¡Suscríbete al canal! 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 parece que ya sienta la victoria, vamos a ver que es lo que sigue, ahora si que acabamos de ver tremenda desnucadora que la acaba de aplicar, se podría decir así Alberto, así es como tan solo lo está llevando al centro del cuadrilátero para poder sacarlo y así mismo al parecer Aerostream bastante confiado va a continuar con Delirio, se continuó este Delirio que debemos ver aquí como viene vestido, como un estilo, los pantaloncillos de la parque si lo puedes ver ahí, pero aquí vemos que ya se entraran, ya se quedan todos, se ven mano a mano y van con el duelo de raquetazos nuevamente. Nuevamente este duelo de raquetazos, ahora si que Delirio acaba, Aerostream le dio el primero pero Delirio le regreso el raquetazo, Aerostream tan solo se doblegó con ese golpe, Delirio retrocede unos cuantos pasos para poder así regresar y se lo regresa hasta la cama de sacar el aire de los pulmones, del estómago y ahora si que estamos viendo como acaban de tomar diferentes acciones ahí en el cuadrilátero, así es como empieza ese juego, esa velocidad, como lo está depositando ahí en esa silla. Parece, parece que este es acabado, culminado, no resume este Aerostream y viene delirio, pero se mete este que es Delirio, castiga, parece que lo lleva al espinero, lo prueba y viene la demencia, parece que le hace la de acá, le dice que hazme caballito, hazme caballito, entonces sigue castigándome al espinero. Ahora si que estamos viendo como se deliria al parecer, oye y oye, que es lo que esta sucediendo, en que momento me dijeron que era lucha extrema, esto va a ser muy doloroso de seguro, no se va a poder sentar en varios días. Y le dice que ya lo va a castigar, ya lo esta castigando, lo clava, lo clava y le da este castigo doloroso, a ver si que es tremenda. Tremenda, tremenda Filomena que la acaba de conectar después de todo esto, así es como lo derrumba Delirio, estamos viendo como al parecer puede ser que él se lleve esta victoria, ¿o tu que opinas? Al parecer todo pinta para este, para este que es delirio, pero aquí viene sobre Aerostream y clava y esos palillos en la frente de este espacio de Aerostream, y quiere la gente lucha extrema, ahí puedes oír el lucho de lucha extrema. Es correcto, ahora si que estamos escuchando lucha extrema, lucha extrema, el público se encuentra bastante feliz, se encuentra bastante contento, así mismo Aerostream con los palillos ahí en la cabeza, ni siquiera ha tenido la decencia de poder quitárselos, ahora si que ya se las quitó, pero estamos viendo como se está dando como una alianza, ¿no? ante Aerostream y Demencia. Parece que ese animal es más fuerte, ¿no? Tienen que castigarse, no pueden obligarlo para llevarse, sacarlo de combate, y ahora si que entre ellos llevarse la victoria. Pero aquí vemos que esto continúa, ahí vemos que lleva ese cofre, ese cofre, este que es Demencia, se van a castigar. Ahora ya sé que estamos viendo como el mismo Demencia acaba de ingresar, ese pedazo de jalata, ese pedazo de chatarra, y puede ser, no sé tú, pero ya tengo la idea que quiere preparar la famosísima Cama de la Muerte. Así en la Cama del Dolor, la Cama de la Muerte como ya lo mencionaste, siguen preparando, siguen buscando artefacto, mientras tanto la sigue provocando dolor, la sigue provocando, la sigue desastigando, y este que es Demencia, prepara su Cama del Dolor. Cuidado que ya, ya saca, este que es, el alambre de planosia, que son las cosas del Dolor, y vamos a ver, como el que queda, me llama la penitencia, Jairo y yo rodamos. Y esperamos, esperamos que, bueno, casi siempre suele ser así, Alberto, que bueno que tocas eso, incluso, ahí estamos viendo como, se están preparando, para poder encajarlo en sus palillos, ahora sí que están tomando altura, ahí en el esquinero, ahí el stream, ahora sí que acaba de, eh, llegar rápidamente hasta la cabeza, y pues ahora sí, lo van a castigar, como él había castigado a los dos. Ahí como no lo castigó, así que, Jairo, ya está probando, ahora sí que, esos palillos, aquí, lo van a castigar, 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 parece, parece que, este delirio, es el rival acá. Sí, al parecer, incluso ahí estamos viendo como, no entiendo las acciones de Alberto, ahora sí que, esto se está poniendo de acuerdo, como que el destino, los planetas alinearon, así mismo, estamos viendo como el referee les está ayudando, y como te dije y anteriormente, habíamos comentado, la cama de la muerte, ya está lista para su acción. Ya está preparada esta lista, vamos a ver quién es el que va a caer, porque delirio del stream, que están llorando, así que, muy lastimados, muy dañados. A ver, podemos ver cómo siguen lastimándose, y aquí viene este que es, Demencia, a castigar a uno de los dos. Ahora sí que estamos viendo como, tan solo lo avientan, Demencia, es el primero en caer en esta cama, en esta cama de la muerte, así mismo estamos viendo, empieza uno, uno, dos, y dice número tres. Danos de caballeros, ahí lo tienen, ahí lo están viendo, el ganador de esta lucha. Parece que esto ha llegado, al final está culminado, este que es el líder, se lleva la victoria, lanza, lanza a uno de Mesa, y esa cama de la muerte, le clava una sustraga a este que es el stream, y cae en las púas, y así es como se lleva este combate. Este combate que realmente, estuvo bastante emocionante, fue un combate que vimos diferentes acciones, vimos, ahora sí, mucha creatividad, para poder castigar a sus contrincantes, nada más y menos con los palillos, la cámara de la muerte, y pues nada más y menos, ahí lo tienen, delirio. Ahora sí que, demostrando de dónde viene, y haciéndole honor, ahora sí que dicen que son los más recios de Jalisco, en el ámbito de la lucha extrema. Así es, don Samuel Marius, de Jalisco, de Jalisco Pro, se va a poder castigar, esta noche se lleva la victoria, así es de que no se despeguen de lucha libre, se va a llevarse, porque venimos con la lucha super estelar de la noche. Así es, quédense con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos, en esta lucha vamos a continuar con esto, y pues si ya se la saben, conectate con lo nuevo, aquí en Lucha Libre, se le conoce. Gracias.